¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un tema muy interesante que pondremos en la mesa de debate 22, el cine mexicano. Y brillan películas en los escenarios internacionales, los directores, los fotógrafos, los guionistas, acumulan premios, reconocimientos, tanto en el documental como en la ficción. Y aquí en México, pues muy pocas personas son las que logran ver cine mexicano. Justamente esta paradoja se trata de resolver en estos días lo que se está discutiendo en la Cámara de Diputados con la Ley Mexicana de Cinematografía. Pero no les quiero contar más, tengo tres invitados de lujo, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo las reflexiones. Mónica Lozano, una productora muy reconocida, saltaste a la fama con Amores Perros, aunque tienes una gran trayectoria de películas, hay que decirlas, tanto comerciales como cine de autor. Rodrigo Herranz, también un gran productor de ficción, de documental. Y bueno, Víctor Ugalde, tú has pasado por todos los lugares, has sido funcionario, productor, director y ahora, bueno, pues estás en este Observatorio Público de Cinematografía. Muchísimas gracias. Empiezo contigo, Mónica. Ya, qué raro. Regresamos con esta paradoja, o sea, el cine está en su apogeo en los escenarios internacionales y aquí muy pocos somos las personas que ven cine mexicano. En realidad yo creo que sí tenemos un problema de concentración, sí tenemos un problema de una oferta limitada de títulos. De repente podemos encontrar cada semana en las carteleras muy pocas películas ofertadas que efectivamente afectan la elección del espectador, afecta los derechos culturales de las audiencias y afecta de manera muy importante la diversidad y la pluralidad. Y es parte de lo que la política pública debería buscar guardar esos equilibrios. Ahora hay que decir, Víctor Ugalde, que el problema no es la producción, sino la distribución, la difusión de ese cine, porque se está produciendo muchas películas. Efectivamente, 186 según el anuario del IMSSINE, pero cuando nos vamos al número de las películas que conectan en el país con los 135 millones de mexicanos, primero resulta que nada más van 30 millones de mexicanos de esos 135 y segundo, de esas 186 películas solo tuvieron salidas 115 y de esas 115, 65 se estrenaron solamente en la Cineteca, lo cual quiere decir una sala, y las 55 restantes se estrenaron en Cilépolis, en Cinemex, lo cual ya estás hablando de que es una a la semana, y de esas 55 solamente la mitad llegó a los cines de provincia. Tenemos un mal modelo de exhibición, un mal modelo de desarrollo nacional, que va en contra de la identidad, que va en contra de cómo deben de tratarse este tipo de industrias de acuerdo a los tratados internacionales y la propia constitución. Ahora, no se está cumpliendo de alguna manera, porque pues está duopolizado, Rodrigo, pues el tema de la difusión, o sea, tenemos dos cadenas y hay que decirlo con sus nombres y apellidos, Cinemex y Cinépolis, quienes dominan pues el espacio de la difusión. ¿Por qué no están cumpliendo? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, pues es una industria, la industria del cine está dividida en tres sectores, la producción, la distribución y la exhibición. La exhibición en México está dominada por dos grandes jugadores, un duopolio desde hace poco tiempo relativo, pero sí, es una industria simétrica donde dos jugadores pues controlan la oferta. Eso se llama monopsonio, cuando ellos pueden ofertar un solo título, un solo producto conforme ellos deciden llevarlo al número de salas que ellos deciden. Deciden, ¿no? Deciden. Entonces, eso crea pues condiciones asimétricas, no solo eso, sino que discrimina al público, lo margina, lo deja fuera de la, digamos, de la multiculturalidad, de la pluralidad, no tienen acceso a una oferta diversa que está establecida en el artículo 4º constitucional para los ciudadanos mexicanos. Y a mí me gustaría decirte que esta situación está prevista en la Ley Federal de Cinematografía, en el artículo 19. Habla de tiempo de pantalla para el cine mexicano, qué mínimos tiene que ser o lo que prevé la ley 10%, pero hay una falta de claridad o de definición que se entiende por tiempo de pantalla. Entonces, parte de la discusión es que actualicemos la ley para ponerla en la situación de los tiempos de hoy y estas lagunas o apartados que quedaron sin definir, sin interpretar adecuadamente, se haga como para estar, poder exigir el cumplimiento de la ley. Ahorita que justo me gustaría que acotaras sobre esto, Víctor, porque para explicarle un poco a nuestro público que probablemente no lo registra bien, pero si tú llegas a ver a Cinemex o a Cinépolis una película mexicana, te la dan en horarios de 10 de la mañana o de 11 de la noche, o sea, es muy desigual la competencia con el cine extranjero que se está presentando y entonces es imposible quién va a las 10 de la mañana, o te la pasan muy tarde. Entonces, ahí un poco, digamos que esta competencia desleal y este porcentaje que tú hablas del 10%, pues no se está cumpliendo. Aquí hay que partir todavía un poquito más de las bases. El mercado de las salas cinematográficas es un mercado fácilmente de acotar y de controlar y esto se hace con base en los estrenos. Los exhibidores que acaban de mencionar en realidad tienen una condición de dependencia de las mellos transnacionales que están agrupadas en la MPA, Sony, Warner, todas estas. Nada más existen 52 domingos, 7,106 pantallas que se ofertan cinco veces cada día. De ese tamaño es la oferta y hay días especiales que si los controlas tienen mejores ingresos o no. No, desgraciadamente hay un acuerdo de cártel en el cual las mejores fechas y las mejores salas, porque no todas rinden igual, las están dominando las grandes empresas transnacionales de la comunicación. Y ahora sí que en los tiempos libres y lo que te quede se lo ofrecen al cine mexicano y a pesar de eso es un estupendo negocio el cine mexicano, aunque tenga malas condiciones de exhibición. Entonces, ¿qué pasaría si, aparte de lo que acaba de mencionar Mónica, que hay que reformar la ley porque hay que cambiar muchísimas cosas, se cumpliera la ley? También tenemos un problema de cumplimiento. Tenemos un ordenamiento que dice, se tiene que programar tanto el cine mexicano todo el año, y no lo cumplen. Y dicen, todas las poblaciones tienen que llegar cine mexicano y ahí en ocasiones los dueños de la sala son monopolios, porque nomás hay una empresa. En la Ciudad de México no es un monopolio, son dos grandes y algunas opciones pequeñas. Entonces, tenemos también un problema de que las autoridades actuales deberían de hacer cumplir la ley. El Fidecine tiene una cláusula que por cada multa de la gente que incumpla la ley iba a parar la multa al Fidecine. No ha recibido una desde 1998 que hicimos la ley con aquí los que estamos presentes. Una sola multa no se ha aplicado. ¿Tú crees que no se ha violado la ley? Se viola todos los días, lo vemos. Pues justamente yo me quiero quedar con esta reflexión interesante, porque vamos a hacer una pausa, porque eso es contrario a lo que se está planteando en la Cámara de Diputados desde la Comisión de Cultura. Entonces, yo quiero regresar con ese tema que ha sorprendido a muchos. Vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos. Bien, pues seguimos conversando sobre el cine mexicano aquí en Debate 22. A ver, lo que ustedes están planteando aquí es muy claro. Existen condiciones inequitativas en términos de la difusión, de la distribución de películas mexicanas. Pero sorprendentemente, con quien ahora está negociando esta ley de cinematografía desde la Cámara de Diputados en la Comisión de Cultura, explicaba que el problema no tiene que ver con duopolio ni con exhibición ni nada, sino que el problema está en que los cineastas no saben contar historias y que se tomen unos cursos, porque es un asunto que no lo está viendo el público porque no le gusta el cine mexicano. Eso es lo que entendimos. Eso es falso. O sea, el diputado Mayer, lo único que mostró con sus declaraciones en el Heraldo y después en el Universal, fue su ignorancia sobre el comportamiento de las industrias culturales. Todo lo reduce a que el público asiste y puede seleccionar. Eso es falso, lo acaba de mencionar. Mónica, no hay una oferta realmente plural, no hay una oferta en condiciones equitativas, no hay una oferta todo el año del cine mexicano. De repente desaparecemos. Ahorita estamos entrando al verano y con 49 películas se cubren 7.106 pantallas. Pero eso no es lo terrible. Con tres películas norteamericanas se cubren 7.100. Entonces, ¿dónde está el cine mexicano? ¿Dónde está la libertad de elección que está garantizada por la Constitución? Mayer lo que hizo fue irse a sus prejuicios, a su escaso conocimiento y dijo, esto es un problema de que sean bien escritas las películas. Para empezar, hay muchos tipos de cine, no hay uno. Claro, que justamente aquí, por ejemplo, en tu caso, Mónica, tú haces un cine comercial y un cine de autor, un cine diverso. Fíjate que me gustaría pensar que no estamos negociando. Me gustaría pensar que en la Cámara de Diputados estamos debatiendo lo que conviene a nuestro país para una ley de cine que nos dé una certeza jurídico para todos los sectores, producción, distribución y exhibición. Efectivamente, él habla que es un tema de preferencias. Y lo que ahí se le expresó es que no puede elegir el espectador ni garantizar su derecho de elección cuando está condicionado la oferta porque hay un grupo muy pequeño de personas que decide que se va a programar en las salas de cine. Yo incluso ejemplificaba que si hay agua de limón, tomas agua de limón o no tomas nada. A eso nos referimos cuando está limitada la oferta y efectivamente no es diversa y no es plural. Yo me he dedicado todo este año y supongo que si los mismos exhibidores lo hicieran, nos van a poder confirmar estos números. Pero dos películas tienen el 90% de las pantallas, una película, máximo tres películas. Y efectivamente lo que dice Víctor es cierto. De repente tenemos muchas películas que están programadas en una pantalla a nivel de 7 mil pantallas a nivel de la República Mexicana. Entonces, pues no hay manera de competir un tipo de cine con otro tipo de cine que se programa en las pantallas cinematográficas y no es un tema de preferencias si el título no está disponible. Ahora, ya lo decían ustedes, tienen muchísimos años discutiendo una competencia leal y no ha pasado nada. Entonces, digamos que ustedes estarían esperando que con este nuevo gobierno hubiera un cambio. ¿Cuál tendría que ser el papel del Estado, del gobierno, en términos, digamos, de su protección a una industria cultural, que es el cine, porque es una industria cultural? ¿Cuál tendría que ser el papel del Estado en esta industria? Bueno, de entrada tendría que cumplir todo lo que ya está escrito, que es la ley superior. O sea, tiene que cumplir los derechos culturales establecidos en el capítulo 1 de la Constitución y tiene que cumplir y hacer cumplir los tratados internacionales de los derechos humanos y de la diversidad cultural. Y eso deriva en lo que AMLO llamaba un proyecto de nación. Muchas de estas cosas que están en los ordenamientos que acabo de mencionar estaban en su plataforma electoral. Entonces, lo que nosotros aspiramos es, primero, que cumpla sus promesas de campaña. Segundo, que haga cumplir las leyes en la materia. Y si hay alguna norma que nos quede a deber, que la transforme. Porque él en su plan de trabajo dijo, voy a reformar la Ley Federal de Cinematografía para darle más tiempo de pantalla al cine mexicano, para darle continuidad, para garantizar los derechos del público. Pues lo estamos esperando. Hasta tenemos ya 200... Él ya tiene 200 días de gobierno. Ya son suficientes para saber de qué colar pinta el guinda de Morena. ¿Sí? Entonces, ya es hora de empezar a tener acciones que desarrollen el proyecto de nación en materia de las industrias culturales. Todos saldríamos ganando. ¿Qué estarías esperando, Rodrigo? ¿Qué estarías esperando? Porque además tú también, bueno, como representante, representantes de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes, ¿qué se espera? Bueno, yo, a mi manera de ver las cosas, históricamente hay deudas con la población mexicana. Hay que atender salud, educación y cultura, ¿no? Que son como derechos básicos de la población. Y eso es lo mínimo que tendrá que atender este gobierno. Las cosas no cambian de un día para otro. Y creo que definitivamente en el área cultural, a mí me gustaría, como dice Víctor, ver que se cumplen esas promesas de campaña. Que el gasto en cultura sea realmente mayor y que sea el pilar, que se prometió que la cultura sea el pilar para realmente hacer la cohesión social que hace falta en este país. En términos de cine, a mí me parece que la única forma o una de las formas para poder regular una industria que se comporta de manera simétrica e inequitativa pues es con intervención del Estado. Y la intervención del Estado en este caso tendrá que ser la regulación y por medio de cuotas. Por medio de cuotas para que la oferta sea diversa y plural. Y se vea cine mexicano, argentino, francés, español y de todas las nacionalidades. Y no solamente un título en el 90-95% de las pantallas. Que ni siquiera en Estados Unidos sucede esto. Ni siquiera en Estados Unidos se ve Spider-Man, Avengers o Star Wars en el 90 y tantos por ciento de las pantallas. No pasa del 15%. Tengo estadísticas de los últimos 20 años, en donde la película que más pantallas ha tenido en Estados Unidos no pasa el 15% del 99 para acá. 15% de la programación de las pantallas. Claro, pero lo que se está explicando en la Cámara de Diputados es que esto parece que... O sea, no pretende que vaya a cambiar en esta nueva ley de cinematografía. O sea, no va a cambiar esto. O sea, ¿se va a dejar así? ¿O qué estaría en el... El diputado Mayer expresó que una cosa es su preferencia, cosa que es muy delicado cuando el presidente de la Comisión de Cultura ya se expresa por un tema de libertad de expresión, porque aquí hay muchos que lo que tenemos es que conciliar. Pero dijo que se llevaría adelante el mandato de las mayorías. Y finalmente, yo creo que hoy la mayoría es el pueblo de México que quiere tener acceso a la cultura, a ver sus películas, a que haya una accesibilidad incluso de localización y económica, que es lo que hoy se está limitando por las condiciones en cómo se da al público un bien que sin duda tiene que ver con el comercio, pero ante todo es un vehículo de comunicación y de expresión artística y cultural. Bueno, vamos a hacer una pausa porque ahí pusiste un tema sobre la mesa muy interesante, Rodrigo, lo que están diciendo, que el gusto en cultura sea mayor, pero estamos en una época de ajustes y bueno, pues ahí yo creo que vale la pena discutirlo. Vamos a regresar en unos minutos. Regresamos a este programa, el cine mexicano en la 4T. Rodrigo, pusiste un tema interesante, el tema del gasto en cultura debe ser mayor. El cine es una industria cultural cara, ¿no? ¿Cómo equilibrar esto en un momento en el que se habla, digamos, de una austeridad, una política de austeridad, podría parecer una industria fifí? No, bueno, podría parecer, pero al mismo tiempo que es una industria cara, también regresa muchísimo. Es una industria que está demostrado que regresa muchísimo porque genera muchísimo trabajo, hay muchísimas familias que viven de hacer cine, del cine y del audiovisual. Entonces, me parece que es importante no solo, bueno, invertir en cine y también en todas las demás industrias culturales, en las bellas artes, ¿no? En pintura, escultura, danza, etcétera. Además, la creación de contenidos audiovisuales, producción cinematográfica, nunca se puede pensar que es gasto o es cara, es una inversión, es un vehículo de educación y es la manera en que nosotros nos hemos dado a conocer en el mundo a través de nuestro cine y es donde nos vemos reflejados como sociedad. Entonces, yo creo que es un tema muy importante cuidarlo, protegerlo, fortalecerlo, que ante el nivel y volumen de producción global, cuando vemos, hay un interés especial de muchos países de difundir sus sociedades y su forma de ver el mundo y de su cultura a través de la cinematografía y el audiovisual y yo creo que es algo que hay que ponderar de manera muy relevante. Sobre todo en el caso, digamos, del documental que ha tomado un papel fundamental en términos de archivo de memoria, o sea, la última década, yo creo que el documental ha hecho un gran trabajo y ahí, bueno, pues una rentabilidad social muy importante. Justamente sobre esto, el tema de la libertad creativa, porque hace un momento que decías, Rodrigo, sobre el tema del gasto en cultura, los estímulos, en un tiempo en el que hemos visto, pues que se ha puesto sobre la mesa, el que se recorten ciertos presupuestos, de que no se den ciertas becas, ciertos apoyos. ¿Hay alguna preocupación particular de que los gastos puedan perfilar un tipo de cine? Tú mencionaste la rentabilidad y efectivamente hay rentabilidad cultural, rentabilidad social y rentabilidad económica. Efectivamente, lo que nosotros manifestamos es que haya, así como decimos que en las pantallas de cine hay una oferta diversa y plural, en la creación de contenidos tiene que haber igual una posibilidad de hacer todo tipo de cine y no nada más que esté condicionado a los mecanismos de fomento o de estímulo, de acuerdo a reglas particulares, que terminen siendo un tema de censura por la incapacidad que tú tienes de reunir los fondos para producir contenidos. Entonces, lo único que en términos de las instituciones deberían ser muy cuidadosos y sería una petición de los ciudadanos, de los que hacemos contenidos, que lo que se propicie es un encuentro de todas las voces y no nada más segmentemos. Hoy hay mecanismos que privilegian cierto tipo de contenidos en detrimento de otros. ¿A qué se les viene con un encuentro en donde estén todas las voces? Pues que se haga igual un cine de terror, un drama, comedia, acción, cine para niños, para jóvenes, animación, documental, ficción y no de repente que estamos saturando de producción de comedias, comedias románticas porque los mecanismos favorecen a los contribuyentes que invierten vía el estímulo fiscal en la producción de contenidos. Y eso limita la oferta o la posibilidad de creación de contenidos de todo tipo. Víctor. Aquí es muy importante, contrario a lo que piensan muchas personas de la Cuarta Transformación, los grandes estímulos, que no son tantos porque por 850 millones que pone el gobierno, bueno, nosotros ponemos otros 4000, o sea, es el 20% del total. Aquí es muy importante la existencia de estos estímulos porque en las industrias culturales, si no existieran, se expresarían nada más los que tienen capacidad adquisitiva. Sería sin efifir realmente con sus propios recursos. Como medida de compensación, el Estado-Nación tiene que garantizarle el acceso a los más desprotegidos, si lo hace, ahorita se hacen 95 documentales al año, nomás se estrenan 33, pero ahorita si ustedes se meten al anuario, hay una diversidad de temas muy importante gracias a que hay estímulos para que los que tienen menos recursos accedan. Eso es súper importante para garantizar la libertad de expresión en la industria cultural cinematográfica. Bueno, el tema de Eficine, no sé si eso lo están trabajando también en la ley actualmente, o eso no es motivo de... No es motivo de la ley, es una mesa de trabajo que tendría que propiciarse con Cultura, con el IMSSINE, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Comité Técnico de Eficine. Para ir cerrando, ¿qué es exactamente lo que estarían ustedes pidiendo en esta mesa en la que están negociando varios de ustedes en la Cámara de Diputados para modificar algunos aspectos de la ley de cinematografía? ¿Qué sería concretamente y cuál es el objetivo y cómo impactaría a la sociedad? Primero que nada, que hoy se empiece a crear un mecanismo que sea una ley de cine y el audiovisual. Segundo, que sea una ley que sea convergente con otras leyes y con... El cine es materia y competencia de muchas instancias gubernamentales. Como la de los medios públicos también podría ser una ley convergente, ¿no? Tiene que ser convergente con economía, cultura, educación, turismo, telecomunicaciones, como para que abordemos el tema del cine y la audiovisual de manera integral. Que se garantice el derecho constitucional de acceso a la cultura, que está en el cuarto constitucional, que se garantice la diversidad y la pluralidad, que se cumpla la ley. Por ejemplo, en términos, el otro día en la conversación en la Cámara hablábamos de que el artículo 8 de la ley habla del doblaje y ahí la ley dice que sólo podrán ser doblados los materiales educativos, los documentales educativos o las películas para niños. Hoy se doblan todas y sí creemos que afecta la integridad de la obra y no hay un cumplimiento de la ley. Y el argumento es que hay un conjunto de empresas que se ampararon hace 20 años, pero que de manera que los argumentos que en su momento se pusieron en la mesa son erróneos y erróneos a la realidad actual. Muy brevemente, Rodrigo y Víctor, para cerrar, ¿qué estarían pidiendo concretamente ustedes y en la Comisión de Cultura en esta ley? Pues, principios de equidad y sobre todo de defensa del cine mexicano y de la industria del cine mexicano, de los creadores, pero también de las audiencias. No, de repente nos olvidamos de las audiencias, los derechos de las audiencias. Entonces, es muy importante que la gente pueda, tenga acceso a su cine. No, no, a veces ir a las once de la mañana al cine es imposible. Y entonces es el único horario que está una película mexicana. Entonces, que a veces los intereses culturales y nacionales estén por encima de los intereses comerciales. Que reflexionen en ese sentido los grandes... Víctor, muy brevemente. Simplemente pedimos que se mantenga la soberanía ideológica y política de la nación, garantizando la libertad de expresión, no nada más lo que dice el artículo sexto y séptimo de la Constitución, sino que sí tiene que garantizar en vías de hecho, haciendo una política pública que le dé acceso a todos los ciudadanos de este país para expresarse. Pero, ojo, le tiene que dar también a todos los ciudadanos de este país la posibilidad de comunicarse con esa expresión. El diputado Mayer no entiende, por ejemplo, que actualmente se vive de una forma discriminada para el 82% de la población a través del costo del acceso del cine. Ve la programación que nunca está cerca de tu zona. C, que no hay horarios completos y D, que no hay cines en 2100 municipios. Pues nos quedamos con estas reflexiones. Haremos una segunda parte, como bien lo proponían, para seguir hablando sobre el cine mexicano. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves. Todos sus comentarios, opiniones críticas son fundamentales para que este debate esté completo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!